... Hace tres años y medio, cuando retomo el cuento de Basilis Candino, que es Cuento Ganador del Quinto Concurso Nacional de Cuentos Jorge Salamé hace 20 años. Un concurso donde se escogen los 10 mejores cuentos del país y de Basilis Candino, que es un cuento de un autor pastuso, se gana ese premio. Se desarrolla la primera imagen, que es la primera, acercamente, imagen, justamente del cuento. Después de ese cuento queda archivado, yo lo retomo después de... Bueno, yo tuve la oportunidad de ver el cuento, justamente hace 20 años, cuando era niño, y es así, imagínense, que le quedé dando en la cabeza. Después, estando en la universidad, empiezo a retomar el cuento y empiezo a apropiarme de todas las posibilidades que brinda la academia, desde la historia, desde lo teórico, desde las aplicaciones en los talleres y desde los procesos de las artes visuales. Cuenta la tradición aborigen, que lo que hoy se conoce como el Volcán Galeras, el Valle de Atriz y la Ciudad de Pasto, se llamó en sus primeros tiempos el Volcán del Cóndor, el Valle del Cóndor y la Ciudad del Cóndor. Y es que definitivamente, la participación del cóndor en la vida de los Andes se pierde en los linderos legendarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!